La construcción colectiva del futuro de la universidad no se detiene. Conoce y apropia la ruta que nos lleva a nuestro horizonte 2034 y 2024 UNAL. Siguiendo las resoluciones 496 y 624 de 2021 de rectoría, se reglamentan y convocan los claustros y colegiaturas, las mesas de trabajo del personal administrativo, egresados y pensionados, en el marco de la formulación del PLEI 2034 y del PGD 2024. Entre el 6 de septiembre y el 29 de octubre de 2021, se realizarán las mesas de trabajo del personal administrativo, los egresados y los pensionados. Los lugares y los horarios de las mesas de trabajo se darán a conocer a la comunidad universitaria a través de comunicados oficiales de la Vicerrectoría General de la Universidad. El 12 y el 13 de octubre, se realizarán los claustros que contarán con la participación de profesores por unidad académica básica, institutos de investigación de sede y centros de sede, y de estudiantes por área curricular. El 20 de octubre de 2021, se realizarán los claustros para profesores y estudiantes por facultad. El 27 de octubre, se celebrarán las reuniones con delegados de profesores y estudiantes por facultad, para la consolidación de los resultados de los claustros y la preparación de las colegiaturas de sede. El 3 y 4 de noviembre, se realizarán las colegiaturas de sede, y el 17 y el 18 de noviembre, el Encuentro Intercedes. El 10 de diciembre, habrá una sesión especial del Consejo Académico, que incluirá la presentación de las conclusiones de claustros de colegiaturas y del Encuentro Intercedes, y de la propuesta de Plan Estratégico Institucional con Horizonte al 2034, y de Plan Global de Desarrollo 2022-2024. El 15 de diciembre, se celebrará una sesión especial del Consejo Superior Universitario, en la que se le presentarán las conclusiones de claustros, de colegiaturas y del Encuentro Intercedes, y la propuesta de Plan Estratégico Institucional con Horizonte al 2034, y de Plan Global de Desarrollo 2022-2024. Visita la página play2034.unal.edu.co y podrás acceder a los documentos base del proceso con solo un clic. No dejes de participar. El futuro lo construimos hoy.